Y si te ha ido una cosa, y no sepa tu onda Sube todo un destino, la de lo que has dormido Que te hagas esta noche, que se busco en mi noche Que se bañen los filhos, y la dejas de goces Tu alma en tu mente, tu alma y tu alma también Si te va por tu palma, te va a ser el otro Y si sabes, y yo con el fuego de tu cuerpo Que se te padece el prudente, San Juan Que te da la fuerza en el tren Vamos, 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 sí Venga, 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 venga Tu respuestas, relájate, este partido Venga, 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 venga Venga, 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 venga Y si te ha ido una vez más divertido, si fuera perdido Venga, 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 venga Y si te ha ido una vez más divertido Que te ha ido una vez más divertido Que te ha ido una vez más divertido Que se bañen los filhos, y la dejas de goces Cuidado el respeto, el respeto es tu portante Llegando tu parámetro, el cerebro A venir y cruzar esa vez Con el fuego a tu cuerpo Si te parece el poder Esta forma está indecente Y el río de la soltera sale ¡Ahhh! 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 ¡Necesitan fuerza! ¡Vamos por esta noche! ¡Ahhh! ¡Me encanta salida! ¡Que suena, suena, la de Accuaretta en Ángeles! ¡Ahhh! 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 ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh!